A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. A.E.B. Noticias Radio. A.E.B. Noticias Radio. A.E.B. Noticias Radio. A 49 años y 2 días desde el incidente de la barra en donde justamente nace el movimiento gremial verahuense hoy día nacional. queremos pues dedicar lo que es esta transmisión para recordar también lo acontecimiento o lo acontecido durante esa época. recordar un poco de historia y también hacer la comparación en nuestro presente. De igual forma también tenemos que conversar un poco de una lamentable pérdida que ya prácticamente a 5 años de la desaparición física de nuestro compañero de lucha, combatiente, compañero de lucha, el compañero Javier Víquez, bueno, quien pierde la vida el 16 de agosto de 2015. Bueno, también estaríamos compartiendo con ustedes algunas anécdotas en compañía de los que están hoy justamente en nuestro panel. Y bueno, compartiremos con todos ustedes queridos radioescuchas y cibernautas contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que pues pueden sintonizar en la aplicación de Android A.E.B. Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aibnoticias.com. Iniciamos pues con la programación de hoy. Noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bueno, rápidamente entramos a lo que es nuestro segmento educativo, un segmento en donde vamos a conversar lo más importante y nuevo del acontecer educativo nacional y por supuesto denuncias que tenemos a bien compartir con cada uno de ustedes. Sabemos que padres de familia y madres de familias están también en sintonía en este programa y también nos vamos a referir a muchas de sus preocupaciones. Para el día de hoy continuamos nuevamente, bueno, hablando un poco de lo que ha sido el reinicio escolar ya prácticamente a un mes y dos días desde ese famoso reinicio escolar, entre comillas. Y para eso tenemos la compañía de nuestra combatiente, compañera, luchadora de las mil batallas y las que vengan, la compañera, la profesora Yadira Michel Pino, quien está presente nuevamente en este programa, igualmente también la compañera Heidi Ruda, compañera de una trayectoria de lucha, que es el representante de la mujer panameña trabajadora y luchadora. Para hoy vamos a hablar un poquito de las famosas guías didácticas que, bueno, llegaron, no llegaron, cómo llegaron, qué contenido traían, llenaron las expectativas, llenaron la posibilidad de la atención educativa en las áreas de edificio y colección laboral y también en la urbe. Bueno, todo eso vamos a hablar justamente en medio de un apagón virtual, un apagón energético, un apagón alimenticio, un apagón de salud. Bueno, en Panamá estamos apagados en todos los sentidos y para eso vamos a comenzar conversando rápidamente con la profesora Yadira Pino. Adelante, compañera. Como no, gracias al profesor Juan José, compañera Heidi y todos los que en estos momentos pues sintonizan realidad educativa y proyección gremial de la Asociación Educadores Veragüenses. En esta ocasión sí es importante pues darle un seguimiento a los diversos temas que hemos venido tratando. Efectivamente, el tema de las guías didácticas pues ha sido una situación bastante comprometedora por parte del gobierno, deja mucho que decir. Pero respecto a lo que es el apagón es muy cierto, muy atinado su comentario, profesor, puesto que no solo este gobierno, los gobiernos de los últimos 30 años se han especializado. Bueno, tenemos 50 años casi de un apagón en este sentido virtual, en esta parte educativa, pero que se ha, digamos que recrudecido más en los últimos 30 años porque los gobiernos no se han preocupado por realmente hacer inversión en educación y hacer los ajustes o los cambios que diálogos tras diálogos han generado propuestas en esa vía. Han recortado el presupuesto cada año en educación y no cumplen con la ley sobre el 6% del PIB. De manera que sí, tampoco llegan a los alimentos a las escuelas a tiempo y efectivamente eso también significa una marginación, un apagón en la parte alimenticia. Hemos tenido, después de las privatizaciones, toda una serie de violaciones de derechos por parte de estas compañías que adquirieron pues la venta de este servicio público y hemos venido siendo afectados como población, no solamente en nuestras casas, en nuestros hogares, sino también en los centros educativos y sobre todo ahora en esta pandemia donde se han dado estos apagones que han afectado pues esa conectividad de los pocos que tienen acceso a el Internet. Y es importante hacer la siguiente observación, profesor, el 75% de la educación panameña es multigrado, lo que significa que ni siquiera la ministra de Educación ni ninguna de las autoridades que ha dicho que el 70%, 74% está conectado o está en educación, conoce esta realidad. Es totalmente falso ese porcentaje porque encima no lo pueden demostrar. Y profesora, yo creo que es importante que, y perdónenme que le interrumpa, en la medida que vayamos avanzando puntualmente en los temas, vayamos llevándole, ofrezcamos la oportunidad a quienes nos están visualizando y escuchando, de que conozcan algunos conceptos que quizás les conocen. El tema de multigrado, la educación multigrado como metodología de educación viene a llenar justamente un espacio en donde nuestro país, supuestamente para la década del 70, 80, instaura este tipo de metodología para tratar de asegurar la educación en las áreas rurales, en las áreas de difícil condición laboral, que necesitaban que estudiantes fueran atendidos, pero no había la posibilidad porque no llenaban la matrícula mínima para la apertura de una escuela. Sin embargo, hoy por hoy vemos que la proliferación de las escuelas multigrados es desmedida, porque lamentablemente, en vista de que los gobiernos no puedan atender la educación, no les queda más que inventar espacios para atender a muchos estudiantes de muchos grados, pero con poco personal. Y sea como sea, independientemente si la educación multigrado ha tenido o no un efecto positivo, medio positivo o algo positivo, para no decirlo negativo, no se ha hecho como en todo el sistema educativo panameño históricamente ningún tipo de evaluación al respecto. Queremos hacer esta observación para que la ciudadanía entendiera qué era multigrado. Hoy día hay multigrado para primaria, hay premedia multigrado, hay un docente dando todas las materias de varios niveles, de séptimo, octavo y noveno, y también hay media multigrado. Compañera, era para nada más llevarle esa información a quienes nos están observando y escuchando en esta ocasión. Correcto, una vez más el Estado se deslinda a través de esta serie de programas de su responsabilidad, que es asegurarle la educación como un derecho humano a toda la población y brindar los recursos para poder que ese derecho llegue a cada uno de las y los estudiantes como un servicio público. Entonces definitivamente que es un abandono por parte del gobierno. Entonces queríamos un poco pues complementar ese planteamiento que usted hacía, por lo cual hablar de un apagón virtual en estos momentos está fuera de lugar frente al hecho de parte de nosotros como docentes o como parte del sistema educativo propiciar ese tipo de acciones definitivamente, que es digamos sumarse a las acciones de un gobierno que nos tiene un apagón desde hace más de 50 años, donde el Estado a través de los distintos gobiernos han ido deslindando sus responsabilidades, poco a poco han ido abandonando y marginando a la población estudiantil de las áreas más apartadas, incluso de las áreas urbanas, porque difícil condición laboral también implica las áreas de riesgo social en nuestro país, donde pues hay una situación que pone en peligro no solo la vida de docentes, sino también de estudiantes y esto es producto pues de que no hay políticas públicas para atender la situación socioeconómica de las familias, tratando de que aquellos flagelos de la sociedad, aquellas digamos situaciones, fenómenos sociales que de alguna manera sumergen a la población en el abandono de ellos mismos y la práctica de algunas situaciones como la drogadicción, como el pandillerismo, como la violencia intrafamiliar, como el abuso a menores, y bueno, toda una serie de situaciones que realmente aquejan a la familia panameña, ese abandono por parte del Estado. Entonces, efectivamente, ha habido un apagón en todos estos sentidos producto de esa irresponsabilidad de los distintos gobiernos y este no escapa en medio de una pandemia donde los recursos debieron haberse destinado precisamente para habilitar, si se iba a decir una educación a distancia, los recursos que se necesitaban, las herramientas, los mecanismos para ello. Sí, correcto compañera, definitivamente hay que un sinnúmero de irregularidades componen esa paleta de múltiples carencias otorgadas por quienes dirigen o asumen los gobiernos o la administración de los gobiernos cada quinquenio. Es lamentable, pareciera que la educación de este país, la niñez y la juventud y el sector magisterial está secuestrado por un régimen que desconoce derechos, que no les interesa realmente el avance educativo, y prueba de ello, es lo que le vamos a consultar inmediatamente a la compañera Heidi Rudas, que también está para este segmento, en cuanto a lo que ha sido, bajo su conocimiento, las entregas de las guías didácticas en la comarca y también si la compañera Yaira tiene alguna información al respecto, nos comparta, compañera Yaira, si usted tiene alguna información sobre lo que aconteció en la famosa entrega de guías, completa, incompleta, ¿qué fue lo que se hizo en la comarca, compañera? Adelante. Sí, profesor Juan José y a toda la audiencia, el tema de las guías didácticas y cuadernillos o cartillas, que la ministra de Educación se refirió en mayo, que ya estaba trabajándose y se estaba dando todo el proceso de impresión para hacer los primeros lugares, las comarcas y las áreas más distantes del país, las primeras que las recibieran. Fue una promesa más de gobiernos demagogos, pues que se acostumbran a eso, a prometer o a usar algún tipo de propaganda para de alguna manera simular que están haciendo pues su labor. Sin embargo, no es así. Si no se lleva pues la secuencia de esto y no se evidencia, la población entiende que de alguna manera esto pudo haberse dado pues esa acción. Sin embargo, ¿qué ocurre en la comarca? Llega hasta esta semana, la semana del 20, llegan estas guías, cuadernillos o cartillas, llegan a la población de la comarca. Allí está la compañera Heidi. Llegan de manera tardía. Vamos a dejarla a ella en voz pues de ella labora en el área, así que vamos a dejarle a ella pues el informe de esto, ya que hemos recibido una serie pues de datos de compañeros que laboran en el área. Así que adelante compañera Heidi. Saludos compañeros, gracias por la oportunidad. En este espacio informativo tenemos conocimiento acerca de la llegada de las cartillas hacia la comarca Nave Buglé de parte de algunos directores y algunos docentes que nos han manifestado que las cartillas solamente llegaron hasta tercer grado y fueron distribuidas en un IPT de la región de San Félix y que se entregaban las cartillas según listados que tenía la dirección regional comarcal. Es decir, que no se tiene una organización para esta entrega de cartillas a los directores de las escuelas que posteriormente se tienen que trasladar a través de un equipo de la comunidad para poder hacer llegar las cartillas a las escuelas. Es preocupante esta situación debido a que desde el mes de abril el Ministerio de Educación prometió las cartillas para los estudiantes de las áreas comarcales y a la fecha todavía no han llegado a algunas regiones. Tenemos conocimiento de parte de los docentes de la región Neocribo que aún las cartillas no han llegado hacia esos centros educativos de ningún grado. Es decir, no ha habido esa comunicación con los educadores y con la comunidad de la región Neocribo para hacer llegar esas cartillas. Compañera Heidi, permítame hacerle entonces una pregunta a manera de aclaración para los radioescuchas y cibernautas. Eso quiere decir que lo que se está planteando de la efectividad o de la cobertura total en todos los grados y de toda el área de la comarca Nuevo Google es una noticia que no está apegada a una realidad. No es cierto que se haya hecho una cobertura total y usted ha expresado claramente que solo llegaron de primero a tercer grado. Quiere decir que la parte educativa se mantiene, compañera. Así es, compañero. Esta es una clara evidencia de que el Ministerio de Educación no está cumpliendo con la educación de nuestro país, la educación pública. Sin embargo, escuchamos en días pasados a la Ministra de Educación exigiendo derechos para los estudiantes cuando ha sido el Ministerio de Educación el que ha violentado el derecho universal y el acceso a estos estudiantes en la comarca Nuevo Google. Bueno, correcto, correcto. Bueno, definitivamente que si en la metrópoli, si en la ciudad, en la área urbana no deja de llover, por supuesto que en las áreas mucho más marginadas por el abandono de los diferentes gobiernos todavía es peor. Es lamentable que se juegue con ese tiempo de información y que al final nuestros niños jóvenes que esperan ansiosamente esta posibilidad de educarse sigan siendo marginados. Siga siendo la educación en estas áreas secuestradas por la falta de compromisos de administraciones que no están comprometidas y no tienen realmente la intencionalidad de elevar a políticas públicas las necesidades de estas áreas. Y bueno, quiero decir de lo que se habla de las guías, decir que compañera Yadira para que nos abone un poquito sobre este tema, un tema muy sonado que sabemos que hay temáticas muy imparables en el país y temas que en realidad el Ministerio de Educación no tiene por qué fallar. Si tiene un sinnúmero de funcionarios ejerciendo, se supone de cada uno su función y una de ellas justamente es asegurar curricularmente lo que se va a enseñar. Así que compañera Yadira, para que nos hable rápidamente de este tema. Como no, profesor, población panameña, que es audiencia en este momento, realmente la educación tiene que ser integral y el Estado es un Estado, además laico, un Estado que es el protector, que debe abrazar a toda la población, a todas las comunidades. El Estado, la Constitución, la democracia no puede ser excluyente. En esa vía o partiendo de este planteamiento es importante para nosotros recalcar que como miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses y la organización como tal, como gremio desde su origen, en el reclamo del derecho, en el reconocimiento del derecho, siempre va a velar por eso. Nuestro interés, nuestro compromiso siempre ha de ser el de estar vigilante a que se respeten los derechos de toda la sociedad panameña. Y en este caso, en el tema educativo, nuestro principal objetivo o compromiso es el de precisamente se respeten los derechos humanos de la población estudiantil. Y eso parte de que se retiraron entonces estas guías de estos textos escolares de primer grado del IPE, del Instituto Panameño de Habilitación Especial y las guías de cívica de duodécimo grado. Además de esto, y no conforme con hacer esto, las declaraciones de la ministra también son declaraciones que en lugar de evidenciar una claridad por parte de la rectora de la educación, del Ministerio de Educación, que es una institución del Estado y que representa al Estado, entonces hace declaraciones que son eso, excluyentes. Son declaraciones que tienden a marginar y definitivamente esto nosotros no podemos dejar en silencio pues esta situación o quedarnos callados, calladas. Y en esa vía, profesor Juan José, yo quiero traer a colación y compartir con ustedes esto, respetada audiencia, un importante informe. Clara González, una mujer luchadora de este país que desde la década del 40 cuando comienza el movimiento social, el movimiento magisterial, obrero, estudiantil, a formarse, a organizarse en nuestro país, también comienza el movimiento femenino o el movimiento de la lucha por el reconocimiento del género o en este caso de la mujer empezar a luchar por ocupar sus espacios, que se le respetaran sus espacios. Clara González, una profesional del derecho, dejó pues una huella en ese sentido. Entonces, hay un informe que se titula Clara González. Este informe establece del 2014 y del 2016 y el último del 2018. De allí, el gobierno anterior y este gobierno no han sido responsables en darle seguimiento a este informe. Este informe de Clara González establece claramente que y se titula Mujer y Familia y en este informe se inicia aclarando que fue, se utilizará el concepto de familias y no de familia porque se considera que si se singulariza este concepto entonces se estará ignorando parte de la sociedad y establece si se usa solo familia se estaría solamente utilizando el concepto de familia donde hay un hombre, una mujer e hijos y el resto de los miembros entonces no son considerados. Pero entonces una familia pues nuclear o tradicional. Este informe que fue publicado por el INAMU en el 2018 también reconoce que además de la familia nuclear está la familia extendida, la monoparental, la homoparental, la ensamblada o compuesta, la de hecho y la unipersonal. aclarando entonces que se trata de comprender los modelos de familia más conocidos en Occidente y en Panamá entonces no puede Panamá excluirse de estos tipos de concepciones y hacemos esta aclaración porque la Ministra de Educación en ningún momento y ya lo hemos tratado en otros programas sobre el tema de las niñas embarazadas por violadores sexuales o por violaciones sexuales nunca ha emitido un solo concepto y con respecto entonces a este tema de familia que estaba contemplado en estas guías entonces inmediatamente saca un comunicado y hace declaraciones reitero excluyentes y que tienden a marginar a la sociedad panameña a los diversos tipos de familias en los hogares de nuestros estudiantes encontramos a niños que viven en familias compuestas por quién por solamente su mamá o por solamente un abuelo o una abuela o por ambos abuelos o familias compuestas por primos por tíos ellos son los que están entonces encargados de la educación de estos estudiantes de estos niños de estas niñas entonces así encontramos entonces otros tipos de familias integrados pues por del mismo padres o madres del mismo sexo entonces no podemos excluir a los diferentes tipos de familia es el derecho de la niña y del niño a una familia que es con quien entonces está conviviendo es lo que podemos referir con respecto a este tema como no definitivamente que al final creo que todo esto se resume en las desvariancias desvarianzas que el gobierno da como pasos bueno somos testigos en el país que dista mucho la operatividad que ha demostrado la administración y no solamente en lo que podemos señalar como sistema educativo tenemos el sistema de salud tenemos el sistema de producción agrícola el tema de transporte de seguridad desvarianzas desvarianzas decadencias carencias pareciera que Panamá fuese un país en donde los sinónimos la mayoría utilizados son totalmente negativos barcos que están inscritos en banderas panameñas con grandes problemas ambientales a nivel mundial y otro tipo de situaciones que bueno están siendo investigadas son parte de esa acumulación que un sistema absorbe porque somos el reflejo de lo que en cultura conocimiento y conceptos se desarrolla se ha desarrollado se desarrolla y se desarrollará es decir el conocimiento nunca deja de crecer y de actualizarse y Panamá está sufriendo de apagón total un apagón del Panamá profundo el Panamá profundo hacemos referencia en ese término al panameño que lucha día a día para llevar sustento a su hogar de ese padre y esa madre de familia que ha dejado de comprar más arroz o minestra o algún tipo de carne para comprar una tarjeta de celular para poder que su hijo se conecte ese padre y madre de familia que ha perdido su empleo o que trabaja medio tiempo o mejor dicho cobra medio tiempo pero trabaja una jornada completa y eso lo vamos a ver más adelante sin embargo pues al final resumimos en esto hay un estado que pareciera fallido en educación por no señalar otros ámbitos y bueno en el próximo programa vamos a estar ampliando un poquito más de información que sabemos que para ustedes es totalmente de importancia y necesitamos discutirla en algunos escenarios como el nuestro de esta forma entonces finalizamos lo que es el ámbito educativo y bueno invitarlos para nuestro siguiente programa sobre este mismo ámbito y vamos a entrar rápidamente a lo que es el ámbito gremial en el ámbito gremial queremos tocar como primer punto un incidente que iniciamos reiterando en el inicio del programa hace 49 años se da un incidente tenemos una gran una gran dote de información gracias a la investigación que llevó a cabo la profesora Yaira Pino en su tesis de maestría en historia y en donde recaba información muy muy importante sobre quienes estuvieron justamente en ese escenario histórico compartieron quizás vivencias con algunas de las víctimas que hoy día son mártires de la barra y que bueno lamentablemente ese tipo de situaciones que en su momento ese tipo de situaciones que en su momento puso en peligro y dio margen a la pérdida de vida de docentes padres de familia y estudiantes hoy día sigue latente uno de los últimos sucesos que recordamos y no fue el último fue la muerte de Marta y Tomás en el área de San Félix motivo de gran una gran lucha magisterial un gremio enfrentado a un sistema un sistema corrupto un sistema que tiene tentáculos gremiales tentáculos políticos tentáculos económicos y que hoy día prevalece hablemos rápidamente compañera un poquito de lo que fue ese escenario de el incidente de la barra para pues conocimiento y compartirlo con nuestra audiencia que todos los todas las semanas está ávida en espera de este sector claro que sí es importante conocer acerca de este suceso como han ocurrido otros sucesos trágicos a profesionales de diferentes pues especialidades y que a veces son exaltadas por los gobiernos y hay otras que pasan totalmente desapercibidas pero en este caso la profesión docente ha sido marcada durante toda su historia desde el momento pues que se oficializa la educación en nuestro país a través de una educación formal esto prácticamente pues la ausencia de políticas públicas en el tema de la profesionalización de esto la docencia es lo que causa precisamente las carencias de mecanismos de protocolos y demás para poder brindarle ese ambiente laboral sano o saludable a él o la docente y que de esta manera su rendimiento pueda ser mucho más efectivo el 20 de agosto de 1971 marca esa historia del magisterio panameño cuando esos docentes que elaboraban en el sur de Veraguas en Montijo en la escuela El Pajarón en esta área pues de Pixbae en el sur de la provincia de Veraguas esto ellos pues medio año ya estaban de vacaciones el periodo escolar entraba en vacaciones y ellos se dirigían hacia sus hogares venían de un participar de un seminario y esto pues como había poca embarcación si acaso una o dos embarcaciones estos 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 viajes no se podían hacer a cada momento y esto se esperaba pues que hubiese una cantidad de personas suficiente para poder hacer el viaje combustibles en esos momentos pues también caro y esto por supuesto que se da la organización del viaje salen de madrugada esta área conocida como La Barra esta área conocida de este Golfo de Montijo que no tiene forma de calcularse cuando aparecen estos oleajes que ha cobrado la vida pues de varias personas en nuestro país a raíz de que se esto dan pues las afectaciones a las embarcaciones que pasan por esta ruta y de las 17 personas mueren tres compañeros Rodolfo Reyes Filiberto Franco Eduardo Urdaneta la estudiante Xiomara Serrano el resto de los tripulantes pues sobreviven algunos más afectados que otros físicamente otros psicológicamente pues quedan muy afectados durante mucho tiempo pero docentes que esto arriesgan su vida día a día en estas áreas de difícil condición laboral porque ningún gobierno se ha comprometido con hacer los ajustes hacerle justicia laboral al docente panameño en el tema de transporte de movilización de vivienda de alimentación de esto el tema también respecto a salud y seguridad ocupacional registro de las enfermedades que se adquieren en el ejercicio de esta profesión también lo que es la seguridad como es el transporte como es el traslado de los docentes la certificación de seguridad que en el 2017 en esta huelga de 71 días en la comarca Novebugle a raíz de la muerte de Marta y Tomás no quisieron tampoco elaborar o proporcionar que era un compromiso de un trabajo entre SINAPROF el MOP Meduca Salud para prever que cuando hay estos momentos de clima donde hay mucha lluvia donde el tiempo meteorológico pues arrece hay vientos fuertes hay deslizamientos hay inundaciones pongan en peligro la vida de los docentes y entonces esta certificación lo que haría es la justificación de que el docente no va hasta su lugar de trabajo precisamente por el tiempo meteorológico que existe por las condiciones geográficas el relieve y demás que ponen en peligro la vida tanto del docente como del resto de la comunidad educativa entonces en esa vía resumimos pues que el 20 de agosto representa aún hoy una lucha por la justicia laboral para la profesión docente sí precisamente una lucha que nuestro compañero en vida Javier Víquez promulga mucho e inclusive es un actor principal en el respeto de derechos en democracia por ejemplo él estuvo detrás de lo que fue la participación de los candidatos independientes también dentro de la asociación logra a través de los procesos el cumplimiento de procesos sindicales el reconocimiento de acuerdos de fines de huelga que al final han surtido efectos positivos para el reconocimiento del derecho de los diferentes docentes en el país bueno lamentablemente si él estuviese vivo estuviese en este momento con mucha aprehensión frente a la corrupción que se ha vivido a lo dentro del gremio y a lo externo hoy por hoy observamos como grupos de corruptos y disidentes del movimiento gremial profundo del panamá profundo del hombre y la mujer panameña que si reciente el abandono de las administraciones hoy por hoy vemos como esos tentáculos han forjado una línea de apego a las líneas del gobierno y estos mismos son los que han llamado apagón un apagón en un lugar donde no hay luz un apagón donde un lugar donde no hay internet un apagón alimenticio donde no hay comida que ingerir y bueno hago esta introducción porque esto ha significado Javier Víquez después de 5 años de su pérdida de su muerte de su desaparición crítica ha significado un legado que no se honra más que con el cumplimiento de lo justo que es la transparencia y ir contra la corrupción y bueno en ese sentido yo quiero que no sé si está compañera Heidi o usted compañera de Arira o Fulvia en dos minutos una breve reflexión sobre el papel que jugó nuestro compañero Javier Víquez en la historia gremial y del movimiento social nacional sí profesor Juan José para agregar a lo que usted pues señalaba como los aportes en la obra de vida de Javier Víquez a la realidad nacional a la historia de este país de lucha está el hecho de que él nos da las luces desde el punto de vista jurídico pero también desde el punto de vista de las políticas públicas para sentar las bases de un planteamiento mucho más científico en torno a las las condiciones laborales de la profesión docente el tema de la profesionalización y demás él pues hace su aporte su grano de arena en esta vía y se empieza a enrumbar esa lucha magisterial más que economicista por un concepto mucho más amplio que son condiciones laborales que implican pues algunos de los elementos que ya mencionamos que no solamente es el tema salarial sino el tema de salud y seguridad ocupacional el tema jurídico el tema de que no hay justicia laboral que el Ministerio de Educación es juez y parte en los conflictos laborales y que en esta vía en esta vía pues han dejado al docente panameño una total indefensión frente pues a los abusos de poder o las extralimitaciones de los administrativos o directivos en el sector en el sector pues educativo bueno yo cierro en este caso el este momento que hemos tomado para reflexionar sobre la trayectoria y legado de Javier Víquez mirando algo que él también mucho reiteraba en la historia no se guardan más que los hechos reales los engaños que muchos pretenden realizar en el presente y que quedan marcados desde una historia tengan la plena seguridad que no serán guardados y recordados por sus mentiras sino por los hechos reales y por eso la frase o famosa frase que Dios y la patria los recompensen o que Dios y la patria los juzguen así que bueno con esta reflexión yo cierro en este momento lo que es pues este pequeño acto pequeño pero muy significativo de la trayectoria de alguien que ha sido para el país un insigne representante de lo que es la moral la moral la moral en la lucha la moral en el actuar del docente y del ciudadano panameño bueno vamos entonces rápidamente a hacer un breve balance de lo que ha sido la labor la una titánica labor nacional por parte de la brigada docente panameña un espacio que yo creo que ha sido reconocido por toda la sociedad en este país en donde se escucha la brigada sabemos de quiénes y de qué estamos hablando para ello nos acompaña la profesora Heidi bueno la doctora ya Heidi Rudas hay que llamarla por su último título ya a pocos metros de distancia de alcanzarlo para que nos den un breve balance de lo que ha sido pues la labor de la brigada docente sabemos que estuvieron en la entrega de radio y es una una acción muy loable se han llevado muy distante y bueno comparte con nuestra audiencia compañera Heidi así es compañero Juan José la brigada docente que ya a ocho días de cumplir cinco meses de llevar esas acciones de solidaridad al pueblo panameño a nivel nacional esta semana hizo una importante donación a el sector de la comarca Novebuglé en donde se realizó una campaña mediante redes sociales solicitando el apoyo en donaciones de radio para el área de la escuela de Mununi número tres en el distrito de Cantintú comarca Novebuglé mediante la solicitud del compañero Armando Pineda un compañero que se unió voluntariamente a la brigada y que también nos ha acompañado en esta labor que hemos realizado con la donación de alimentos a las familias específicamente en la provincia de Veracuas la acción de realizar esta brigada y de solicitar estos radios para los estudiantes de Mununi número tres debido a que allá no existe la señal de internet y la señal de celular es decir que la única opción que le queda a estos estudiantes de tareas tan apartadas es escuchar las clases mediante un medio de comunicación que sería la radio y el compañero nos hizo la solicitud y esta solicitud dio fruto cuando el día diecisiete de agosto la la asociación o de los abogados el colegio de abogados de la provincia de Chiriquí nos hizo entrega de algunos radios para este proyecto de Veraguas de Veraguas la asociación de el colegio de abogados de Veraguas de la provincia de Veraguas y también docentes que se unieron voluntariamente donando un radio y así llegar a la meta que era la el total de treinta y tres radios para las treinta y tres familias que forman la comunidad educativa de Mununi número tres también se llevó materiales de construcción y se recogieron algunas tablets y también computadoras minilaptos para estos estudiantes compañero Armando en representación de la brigada se trasladó hacia la comunidad de Hacha en la comarca Nouveau para hacer entrega de las donaciones de los radios muy bien y el presidente de padres de familia también la brigada estuvo llevando alimentos en las cañasillas arriba en el distrito de Santiago en San Martín y otras áreas de la provincia si como no efectivamente no sé si la compañera Aira quiere ampliar rápidamente en unos treinta segundos esta información compañera no solo que si es posible que los ciudadanos como usted como todas las compañeras y los compañeros que fueron parte de la brigada y hasta gremios de otras profesiones son capaces de poder disponer de su salario para hacer estos aportes como el estado que tiene pues un fondo destinado a educación si hay un fondo de calidad y equidad educativa no se pueden destinar los recursos del estado donde nosotros también aportamos como trabajadores y trabajadoras para que esos recursos le lleguen a la niñez que en estos momentos no ha podido reiniciar el año escolar es todo lo que quisiera aportar como no gracias compañera gracias compañera Heidi miembro de lo que es la brigada docente yo te tengo que compartir algo estábamos haciendo un balance y bueno a la fecha mensualmente hay un promedio de inversión y yo quiero felicitar a todos esos compañeros docentes de la brigada y quienes también apoyan que destinan de su pecunio de su salario aproximadamente de 150 a 200 valúas mensuales esto hay que compartirlo porque realmente es parte de esa 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 mística que mueve al docente muchos señalan si el docente no tiene vocación la vocación no es solamente el impartir clases en los lugares en donde nuestros compañeros lo hacen y en donde muchas veces pierden la vida también la vocación es ser solidario la solidaridad en estos tiempos es fundamental bueno una solidaridad que esperemos que muchos más se vayan añadiendo como lo hizo la licenciada Corrales del colegio de abogados de la provincia de Veragua y bueno por ahí tenemos conocimiento que hay otros licenciados y licenciadas interesados en apoyar y estamos totalmente abiertos a esa colaboración y el llamado es nacional porque la brigada está a nivel nacional nacional bueno de esta forma cerramos entonces lo que fue el ámbito gremial y rápidamente entramos el tiempo es nuestro peor enemigo entramos entonces al segmento social con un solo tema pero muy importante ya tocamos un poquito de ello en la parte inicial en la vulneración que en este momento ha sufrido el sector laboral a lo largo y ancho de nuestro país con las últimas reformas transitorias entre comillas que se ha hecho al código de trabajo al código laboral compañera para que nos haga un resumen muy breve pero bien bien como usted lo sabe hacer con esa mística y esa docencia que la ciudadanía necesita para entender esta situación adelante compañera gracias gracias profesor Juan José y muy importante porque esto el gobierno ha tratado de digamos prácticamente a través de decretos y ahora a través de leyes esto de alguna manera desconocer los derechos de los panameños y panameñas y en este sentido esto se ha estado violentando una serie de garantías fundamentales garantías que están contempladas en la constitución de la república como lo es el derecho al fuero maternal en el sector laboral que está afectado en estos momentos en nuestro país por el desempleo por la suspensión de contratos por los salarios reducidos de los que están pues laborando en el sector privado esto se suma a todas estas afectaciones el hecho de que la ley 57 aprobada hace poco tiene unos efectos que suspenden este fuero maternal es decir que si en estos momentos de que inició la pandemia habían trabajadoras en estado de gravidez se les suspende inmediatamente ese digamos esa cobertura que se da a través de la caja del seguro social porque hay que demostrar un periodo mínimo de prácticamente estos 12 meses que se hayan aportado 9 meses de cuota en 12 meses para poder de esa manera tener derecho a recibir pues la asistencia de gravidez de embarazo por parte de el seguro social entonces aquí se están violentando varios derechos el derecho a el descanso forzado de la trabajadora el subsidio perdón el descanso retribuido y el subsidio por parte de la caja del seguro social se elimina prácticamente se suspende esta protección hacia las trabajadoras de este país y sobre todo porque aunque se le reintegre las cuotas que se han dejado de pagar no se van a poder cumplir para poder que ella pues tenga acceso a esta a esta retribución a este subsidio se está violentando entonces el artículo 72 de la constitución esta ley 157 aprobada hace poco y que fue generada del ejecutivo es totalmente inconstitucional pero aparte profesor Juan José 95 años de las enfermeras en este país está cubierta de luto en estos momentos por cuatro compañeras que han muerto en medio de esta pandemia por esas condiciones laborales que no son las más adecuadas porque no se le está el estado no le está el gobierno no le está dando los insumos necesarios y en la próxima semana ellas van a estar lunes 24 y martes 25 realizando a mediodía pues una protesta en torno al reclamo de este derecho laboral de justicia laboral y por la muerte de estas compañeras exhortamos a todas y todos los docentes a todos los trabajadores a toda la comunidad a que nos sumemos y apoyemos esta lucha porque no solamente por ella sino por todos los trabajadores y trabajadoras en este país que estamos expuestos ante un gobierno irresponsable que no nos protege así es así es compañera definitivamente que es un tema bastante preocupante la vulneración de los derechos de los ciudadanos en este caso de los trabajadores en un país con un gran golpe económico bueno ya bastante arraigado las diferentes modificaciones que se han hecho al código de trabajo nunca han sido para más beneficio comisiones tripartitas que al final bueno es recurrente esa simbiosis en la que bueno se ponen de acuerdo siempre para el lado de la corrupción quitar derechos vulnerar derechos y al final es el pueblo quien más sufre bueno sabemos que este es un tema bastante álgido y muy profundo vamos a seguirlo ampliando en próximos programas quizás entremos a un formato de único tema de fondo y varias participaciones de especialistas y de estos sectores creo que sería una buena iniciativa hablar un poquito con las enfermeras que sabemos que su profesión golpeada cada día y más en esta pandemia ha sufrido mucho eso lo sabemos por su dirigente y bueno nuestro respaldo y apoyo como siempre a las luchas que se emprendan por el rescate y por la defensa de los derechos y de la transparencia y el no a la corrupción bueno en defensorial laboral le invitamos o le recordamos a los docentes del país y bueno ahora ampliamos un poco más porque sabemos que hay padres de familia que también están inscribiéndole a nuestro espacio de defensorial laboral pueden seguir enviando sus consultas al whatsapp del sistema de defensorial laboral al número 6525 3989 envíe sus consultas en texto o en audio identificándose con sus datos generales donde elabora y describiendo con detalles la problemática laboral ya sea individual o colectiva el sistema de defensorial laboral le responderá y orientará a la brevedad posible bueno sin más preámbulos llegamos a un momento muy pero muy especial muy esperado por nuestros radios escuchas y nuestros ciber televidentes podemos llamarlo así hay que ampliar un poquito ya los conceptos llegamos a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas su cumpleaños un segmento donde les extendemos fraternos saludos a todos los cumpleaños y compañeros y compañeras de hoy y de toda la semana y por supuesto le dedicamos este hermoso felicitamiento a través de la voz de nuestra incomparable compañera luchadora pulvia raquel ábrego quien en este momento se refiere sobre los cumpleaños de esta semana adelante compañera que viva viva que viva viva cien años más que seas feliz amigo prende esa luz brindemos que seas feliz amigo sopla esa luz saludos a todos nuestros queridos oyentes de realidad educativa y proyección gremial fulvia álvarez les saluda muy cordialmente hoy con nuestros felices cumpleañeros del mes de agosto tenemos nuevamente felicidades para nuestro colega compañero amigo de muchas luchas el abogado y profesor alfredo rey esto es hasta el colegio belisario villar pérez y el área también de canto del llano muchos saludos pues allá fuimos a celebrar su cumpleaños con una deliciosa pizza para el colega y compañero alfredo reyes esperemos que la haya disfrutado de parte de todos los compañeros de lucha también tenemos felicitaciones para la señora elisabeth batista saludos muy 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 cordiales de su querida hija la doctora heidi rudas y de su otro hijo que la quiere mucho también de su querida y adorada nieta le manda muchos saludos a la señora elisabeth batista muchas muchas bendiciones señora elisabeth que el señor le colme de dicha y felicidad también estuvo de onomástico uno de nuestros dirigentes muy 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 especial esto es hasta la comarca para el profesor davis navarro estuvo de cumpleaños en días pasados estos saludos van muy efusivos de parte de nosotros sus compañeros de lucha y de toda su familia también tenemos saludos de cumpleaños para el gran periodista amigo y compañero también de la lucha social el licenciado Iván Saldaña esto es hasta la radio exitosa aquí estamos como dice nuestro querido amigo Iván Saldaña muchas bendiciones y que el señor lo colme también de mucha felicidad él estará cumpliendo el próximo 25 de agosto estos saludos van muy especiales de parte de toda la familia sobre todo de la lucha gremial también tenemos saludos para los profesores de Darien esto es hasta ya nos vamos para Darien adentro saludos hasta Zapayal Santa Fe de Darien y hasta Metetí a todo el personal docente que está trabajando arduamente para tener esa conectibilidad con sus estudiantes también podemos mencionar que el día 22 de agosto fue el día internacional de las víctimas de la no violencia estas violencias fueron motivadas por religión o creencias bueno a nivel mundial se celebró el día 22 el día de la no violencia y nosotros también en este programa hacemos un llamado a la no violencia a nivel del mundo no a los violentos tenemos que dar ejemplo ante estos actos tan bochornosos saludos bueno ya saben a todos los compañeros ponganle más vidas a sus años y no más años a su vida y se les quiere nos vemos y cuídense bueno llegamos entonces al segmento final recordándoles e invitándoles que nos pueden descargar en la aplicación AIB Noticias para teléfono Android entre a Google Play escriba AIB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido con podcast informativo de lo último en materia educativa cultural y social de nuestro país y por supuesto también pueden entrar a nuestro sitio o canal de video en YouTube AIB Noticias e igualmente ingresando a nuestro sitio informativo clickeando www.aibnoticias.com como puede apreciar nuestra querida audiencia estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios cremiales a nuestros afiliados y la mejor información a la comunidad panameña bueno nos despedimos entonces con las consignas de la digna lucha docente por una educación pública de calidad quien no se atreve a luchar no merece educar de hecho que no se defiende derecho que se defiende para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlo ha sido un placer para mí el profesor Juan José en el día de hoy hasta la próxima ah no se atreve a la próxima no se atreve a la próxima ¡Suscríbete al canal!